Ya me canso de llorar, de ti no amanece Ya no sé, sin más decirte, o con ti rezar Tengo miedo a pescarte, si le he encontrado ¿Dónde me aseguran mis ánimos que te darán? Hay momentos en que quisiera me escorrazar Arrancarme y acostarme a ser mi pecado Pero mis ojos se mueven sin más Mis ojos y la vida con la olor de nuestras vidas Ya agarraste por tu cuenta las barranzas Paloma negra, paloma negra, duende donde estás Y si te lo puedes, con la olor de nuestras vidas Y si te lo puedes, con la olor de nuestras vidas Y si te lo puedes, con la olor de nuestras vidas Y si te lo puedes, con la olor de tus guas Y si te lo puedes, con la olor de nuestras vidas Gracias por ver el video.